Instalación y configuración de servicios de impresión Un servidor de impresiones es una herramienta de gran utilidad en una organización porque te permite administrar y llevar un registro de las tareas de impresión de forma remota o local. Para instalar un servidor de impresiones en Linux se requiere lo siguiente Servidor Centos, Equipo de impresión con drivers compatibles con Linux, Editor Nano, IP del servidor, Explorador de Internet. Para instalar el servidor sigue estos pasos. Inicia el sistema operativo y abre la consola en modo root. Escribe y ejecuta en consola la siguiente instrucción para instalar COPS. Escribe y ejecuta en consola la siguiente instrucción para instalar un intérprete de PostScript. Escribe la siguiente instrucción para instalar una colección más completa de controladores de impresoras. Escribe y ejecuta la siguiente instrucción para utilizar y descargar automáticamente los controladores de alguna impresora a través de PackageKit. Escribe y ejecuta la siguiente instrucción para iniciar el servicio de COPS. Este paso de instalación, sin embargo, es necesario si al momento de instalación del sistema operativo habilitas el paquete de impresión. Para instalar y administrar las impresoras y sus tareas, lo harás con ayuda de una interfaz gráfica web y para configurarla, sigue estos pasos. Escribe y ejecuta en consola la siguiente instrucción para abrir el archivo de configuración. Agrega la siguiente línea al inicio del archivo. Incluye el siguiente texto con tu IP en el apartado Only Listen for Connection from the Local Machine. Agrega el siguiente código con la subred local en donde se encuentra el servidor. Dentro del apartado, Restrain Access to Server. Guarda los cambios y reinicia el servidor. Para acceder a la interfaz, abre el explorador de Internet y escribe como URL localhosts, dos puntos, y el número de puerto 631. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!